Como verán ahí, ahí no es una torre de metal, es un palo. Es un palo, sí. Y estaba, ¿qué será? ¿Un metro arriba del techo? ¿Es el techo de la casa ese? No, es la casa de la parte. ¿Ese de abajo qué es? ¿Es el cerro? Yo lo estudio. Yo no tengo estudios de secundaria ni nada. Hay crócolices de primaria, pero segundo año de oyente. De verdad, mi esposa no sabe leer. Pero no hemos estado, tres años hemos estado trabajando. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho así de esa manera. Esas aspas son de TAM. Eso que tiene en medio, donde están fijadas las bases, que son seis, es del motor de carro. O sea, del aspa del carro, el 22 del carro. Hace rato hablaban de que se, bueno, esto lo sabemos nosotros, de que se pierde energía al calentarse. Entonces hicimos un, embobinamos un motor. Y nos decía ahí en el libro que eran cincuenta. Mi esposa dice, métele setenta. Bueno, lo metimos, pero era muy pequeña la caja. Entonces usted no es el bueno. ¿Eh? Entonces usted no es el bueno. No, déjala. Compartimos las ideas, compartimos las... Y como yo no tenía lentes para mirar, ella me decía, ¿qué número es este? Bueno, pues ahí vamos. Y lo hicimos y se nos calentaba. ¿No, tú no la pones a hacerte comer? Hacemos los dos cocinas. Lo pusimos a andar, primero así con bicicleta, así lo manipulábamos. Y si pusimos un ruedo grande, con el peso que tiene la rueda grande del techo de plástico, del trupe, la hemos reciclado. Sí, con la misma vuelta pues sí funciona bien. Porque cuando lo pusimos mover, nomás no caminaba. Ya lo pusimos, pero sí, genera bastante, pero se calienta, entonces pierde la energía. ¿El motor cómo es embobinado? ¿El motor de qué? Hicimos las placas. Nosotros hicimos las placas de pura lata de leche. O sea, las recibimos recortando, haciendo como... Los estrelleros, pues, donde va el embobinado. Sí, el estrellero. ¿Esto es lo que hiciste? Es que vamos sin planear. La llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave. Es que vamos sin planear. La llave, la llave, la llave, la llave. Es que vamos sin planear. ¡Ah! ¿Qué era? ¿Qué era? Once de... ¿Eh? Lo frena ¿Ese es de... ¿Solar entra allá? Este sí, se tiene su generador de eólica de un lado Entra la clema Que yo había entendido que era la flema Pero no, flema no es, flema ¿No es ese? No, pero ya lo quitamos Lo están quitando, ¿no? No, no es muy tarde Nada más, quírenlo, así Un ratito y ya le va dando Ajá Ahí, 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 ahí Este es el leading, trailing Trailing, filosof, leading, redondeado Aquí es donde pega ahí ¿Taca muchísimo? Sí, ¿por qué? Es la pintura La pintura es la que no nos deja pasar Dale, este... Ya no se encuentren Una más ¿Ya? Ya, una, sí, así ¿Dale? Ya Dale Una, dos, tres Un ratito, dale ¡Ey! ¡Ey! Carlos, ¿televisoras? ¡Ojo! ¡Televisoras! ¡Televisoras! A ver, vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué? Como un par de milímetros Un milímetro o dos Ahorita haga lo menos Nomás que una hora gira Y ya estamos Ok Esta sí ya tiene espacio La de abajo es la que nos está faltando Vamos a darle una vuelta Ah, espera Ah, sí Es un circo de pulga A ver, le echamos la chica Mira, lo más rápido Yo lo cambio de... Ay, ché No, ya, no, ya Ya, ya Ya, ya No, es que... No, es que... Ah, pues son todos Sí, todos Ah, sí, sí Lo que pasa es que... Sí, sí No, es que... Sí Sí, sí Ah, pero... ¿Qué pasa? Se queda solo uno No 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 Crucial, álgido Y son resistentes Y eso es la diferencia ¿Quieres que sostenga el disco interno para que no gire? No ¿Que gire? Ahí está jalando Se va gastando pila La neta Ya, chole, chole Ya, mejor dinos que no has armado ninguno, ¿eh? Sí Sí Sí, en la E Ahí está, ¿qué? Ya estarías cargando batería ¡Apenas! ¡Ah, sí, no es negocio esto! ¿Qué tal? Estoy jugando con frenar el motor y a ver la onda ¿Qué pasó? El efecto visual está bien cool Cuando se va hacia atrás ¿Cómo? ¿Por qué la pones encima? Cómo fotos Sí ¿Venga? ¡Ya me estoy cansando en serio! Aquí llen reasoning está abs Calentándolo así. Ahí va. Vamos a ver cuánto de voltaje. Ahí va, ahí va. Pero yo quiero ver el número, porque aquí no lo entiendo. Ahí sale. Hay que estar durmiendo. Sigue, sigue, sigue. Ahí ya está. Ay, se respira. Qué rico. Ay, no puede ser. El almorcillo y las pinzas. ¿Pinzas de qué? Sí. Todos ya saben que están en cámara. No se pueden hacer las cosas así nomás. Oye, pero ya está engrasado. Enfocándole a él, ya. No te preocupes. Ya acabé. Qué creces. Oh, caray. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tienes que subirte a cantar. Para que... Sí, sí. Sí, en la tarima del medio. Pero vestido de gala, güey. No canta piedra. No canta piedra. Para Caprián. No... Ten. No te preocupes. No. No te preocupes. La pierna en la pared ¡BRAVO! ¡Arriba con dos! ¡Más público! ¡Más público! ¡BRAVO! ¡A ver si, ya pasó el listón! ¡Y va a subir a YouTube ahorita! ¡Yo sí! ¡Primer aerogenerador musical! ¡Espectacular! ¡Sí, bueno! ¡Sacrifico mi pastel! ¡Uy, la llorecita también empezó a llorar! ¡Para propósito! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Oye, pero fíjate demasiado bien! ¡Casi no hay viento! ¡No, no! ¡No, no! Gracias. Gracias.